Vamos a ver. Primero, empezamos con x elevado a n. La derivada de x elevado a n de un monomio es n por x elevado a n menos 1. ¿Vale? La derivada de x cuadrado es bajo el 2 delante y le resto 1 al exponente. 2 por x elevado a 1. ¿Vale? f de x igual a x cubo. La derivada es bajo el 3, lo pongo delante y le resto 1. 3x cuadrado. La derivada de x cuarta es bajo el 4 y le resto 1. 4x cubo. ¿Vale? Ahora. Si hay un número delante, se usa la misma fórmula. El número se deja igual y se baja la n y se resta 1 al exponente. La derivada de 3x cuadrado sería 3 por 2x. 6x. La derivada de menos 4x cubo sería menos 4, el número se deja igual, se baja el 3, x cuadrado. Menos 12x cuadrado. La derivada de, estoy poniendo aquí f' la derivada de 3x cuarta partido 5. Si es una fracción, la fracción es como si estuviera delante. Sería 3 quintos de x cuarta. Y 3 quintos es un número. Hay gente que hace la derivada por la división, hace cosas muy raras. Sería 3 quintos por la derivada de x cuarta, que es 4x cubo. Quedaría 12x cubo partido 5. Como vio en la tabla, es por 1 o por 3. Sí. ¿Estáis bien? Bueno, fórmula. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, si yo tengo un polinomio, por ejemplo, 3x cuadrado menos 6x más 5. Espérate, te voy a explicar otras derivadas. La derivada de x, ¿cuál es? x es x elevado a 1. Así que si bajo el 1, me queda 1 por x elevado a 1 menos 1. Y x elevado a 0 es 1. Así que la derivada de x es 1. ¿Vale? Si tengo 3x, la derivada sería, aplicando esta regla, el número 3 por la derivada de x, que es 1. La derivada de 3x es 3. Y la derivada de un número es 0. La derivada de pi, ayer fue el día de pi, es 0. Pi es un número. La derivada de pi es un número. Pi es un número. Raíz de 2 son números. La derivada de un número es 0. Entonces, si yo te pongo esta derivada, sería la derivada de cada uno de los términos. La derivada de 3x al cuadrado es, bajo el 2, 3 por 2, 6x. La derivada de menos 6x es menos 6 y la derivada de 5 es 0. ¿Vale? Otro polinomio. f de x igual a 5x al cuadrado menos 4x al cubo más 6x al cuadrado menos 4x más 5. La derivada sería. Dejo el número. 5, la derivada de x al cuadrado es 4x al cubo. Menos 4, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Más 6 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Menos 4. O sea que sería. 20x al cubo. Menos 12x al cuadrado. Más 12x, menos 4.